Bueno, vamos a hablar de las ventajas de los aglados tipo line pulse, sobre esas los aglados tipo pin. Aquí en este caso tenemos los aglados tipo line pulse en porcelana, que su equivalente es el aglado de polimérico y los aglados tipo pin, en porcelana cuyo equivalente es este aglador también de mantenimiento orgánico. Básicamente la diferencia que tienen estos aglados es que este es un aglador imperforable. Como podemos ver aquí en el corte, el espacio de aislamiento que tiene la cerámica es prácticamente un bloque completo, desde el punto donde va ubicado el conductor, que puede ser sobre el surco superior o sobre el surco lateral, hasta la base del punto de tierra que es el herraje inferior que tiene el aglado. Entonces miren que en el caso de que caiga una escala atmosférica, se tendría que pervorar todo este bloque cerámico, lo cual es casi imposible que ocurra. Mientras que los aglados tipo pin, hacemos este aglador en corte. Saben ustedes que la instalación se hace mediante este espigo metálico que va roscado sobre una perforación inferior que tiene el aglado. La distancia de aislamiento que hay entre el conductor, que va igualmente ubicado en el surco superior o en el surco lateral, es apenas este espesor de cerámica que ustedes ven acá, cuando es lateral, o este espesor que ustedes ven acá, cuando el conductor está ubicado en la parte superior. Además de esto, como ustedes pueden ver, el espigo entra aboscado sobre la misma porcelana, lo cual hace un esfuerzo mecánico sobre la pared del aglado, lo cual aunque es resistente, no es lo más conveniente, porque a lo mejor se puede presentar grietas en este punto. Algo muy importante también, es que los agladores tipo line post, no presentan el fenómeno de la reinterferencia, entonces que los agladores tipo pin, si la podrían presentar por las descargas parciales que pueden quedar en esta cavidad. Por eso es que a este tipo de agladores se les aplica este esmalte negro que ustedes ven aquí en la cabeza, con el fin de homogeneizar el campo eléctrico, y disminuir también la reinterferencia, o ese tipo de descargas que se ven aquí en el canal. Nos vemos en el próximo video.